Cortando y dándose la que juega, manega, lindo pase para Messi, es esta mesa ¡Gol! 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 ¡Argentino Messi! ¡Es tuyo Diego también! ¡Es tuyo Diego! ¡Es tuyo Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Argentina 1! ¡Nigeria 0! ¡Aguante corazón! ¡Aguante! ¡Falta un montón! ¡Pero Messi nos está regalando el paso a los octavos de final! ¡Messi nos sigue dando vida así! ¡El mejor del mundo Messi! ¡Argentina 1! ¡Nigeria 0! ¡Aguanta que falta! ¡Argentina sueña con los octavos! ¡Sutileza de vanega que hace jugar Argentina y activa a Messi! ¡Messi! ¡Musslo! ¡Conducción de zurda! ¡Y ahí va el remate de derecha! ¡Cómo no vas a confiar en vos, Leo! ¡Con todo lo que confiamos todos! ¡Extraordinario gol de Argentina! ¡Dos jugadores involucrados con espacio! ¡Porque se sabe que si se recupera hay espacios atrás en la defensa nigeriana! ¡Messi! ¡Messi llegó al Mundial, señores! ¡Está ganando Argentina por 1-0! ¡De la mano de Messi soníamos! ¡De la mano de Messi podemos! ¡No sabés lo que fue el banco argentino, Rodo! ¡Se metieron adentro de la cancha! ¡Qué pelota le metió a vanega! ¡Y qué definición del 10 con derecha, Ariel! Lo primero que hace vanega en mirar a Messi En la anterior y en cualquiera Messi le marcó el pase Se dio cuenta que iba a haber espacios Que había arrancado bien Que no iba a quedar enganchado Y la pelota de vanega De esas que llueven De esas que caen en el momento justo Hay que llevarla después Hay que pararla Y la bajó de muslo La llevó de zurda Y de derecha, señores Se abre Argentina ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Escuchá a ellos! ¡Cómo vas a escucharte! ¡Escuchá! Es una fiesta del fútbol En Rusia y hacia todo el mundo Messi nos está regalando la clasificación Los duelos son tres Van sus tres en el área Mascherano es uno de ellos Marcando A Malogu Viene el centro cerrado Penal para Nigeria La molesta de Mascherano Hay penal para Nigeria Les jura y les perjura Que no lo tocó Uno de los duelos Era Mascherano Con Malogu No hay penal Para conjunto africano Imagino que la van a revisar Con el VAR, ¿no? Mascherano le pidió el VAR, ¿eh? Sí, y me parece que el árbitro Está conversando A ver si hay VAR Mascherano le dice que no Ahí vamos al VAR A ver Ay, ay, ay Algo faltaba A ver, mira, Anil No, se tiró Se tiró Para ver el penal de ninguna manera Se tiró Zafamos, zafamos Si el VAR Pero que lo vea si el VAR, ¿no? A ver A ver Lo rodea Mascherano Pero sabe cómo lo aprovecha Pero cobró Y la cobró igual Cobró penal No me pareció penal No me pareció penal Cuando el hombre nigeriano se cae No hay empujón Hay penal para Nigeria La carrera del número 11 Moses Rojo mientras se pelea Bueno, que no Que no entre Argentina en él No se vuelvan locos Que falta un montón Primer tiempo tan prolijo De tanta concentración Y además las amarillas cuentan, ¿eh? Por supuesto que por ahora no Porque Islandia no hizo un gol Pero no sabemos cómo termina esta historia Hígalo presionado, enojado Con Marcos Rojo No debe perder la calma Y no debe opacar la primera parte Muy buena que hizo la Argentina En el inicio nomás En apenas 4 minutos Penal para Nigeria Lo va a patear el número 11 Moses El jugador de Nigeria Que juega en el Chelsea de Inglaterra Mano a mano con Armani Será soñado El debut con la camiseta argentina de Franco Atacando un Benay Corta carrera de Voces Vamos Armani Vamos Franco Franco Armani Franco Armani Es el arquero argentino Parado frente a Voces Allí va Voces Gol de Nigeria Argentina 1 Nigeria 1 Increíble empate de Nigeria 45 minutos para sacar el mismo rédito que Nigeria En 3 o 4 Lo pateó bien Moses Una pequeña pausa Y mirando a Armani Que apenas se movió a la derecha Vio como Moses tocaba a su izquierda Acá no hay merecimiento para analizar el empate de Nigeria Hay solamente una jugada aislada en un córner Mirá como nace el córner Con 3 argentinos cabeceando Chocándose la pelota entre ellos Va al tiro de esquina De allí un centro que no ocasionaba peligro Que rechazaba Otamendi Que Mascherano apenas sostiene A Balou Decena de esta vemos No nos pareció infracción Igual la imprudencia Mascherana Hay gol de Croacia Allí va Di María Busca el brazo arriba No fue un brazo arriba, claro Piden todos penales en el estadio Se levanta el público argentino Hay gol de Croacia No puede entrar Argentina Que imagino, sigue esperanzado Que una más va a tener A ver Messi Allí va Messi Abrió mucho para la mesa Le pegó mal rojo a la pelota Le queda Messi Messi Busca con Mercado Si arrepentó Igobu Otamendi Vanega Mascherano El pase viene para Fadon En la derecha Compaña Mercado Vésela Muy amable Mercado Vésela Y espera Kun Agüero Viene centro para Kun Arriba para Pinto ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Argentina gritaba hasta el infinito! ¡Es un milagro! ¡Fue el Papa Francisco! ¡Argentina fue terrible! ¡Es un milagro! ¡Fue el Papa Francisco! ¡Fue Argentina! ¡Fue tu energía! ¡Fue la mía! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Argentina 2! ¡Nigeria 1! ¡Que vengan los bomberos! ¡Que vengan de todos lados! ¡Argentina y Marcos Rojo haciendo un gol inolvidable! ¡Marcos Rojo de derecha! ¡En el gol que jamás soñó en su vida! ¡Marcos Rojo! ¡Te amo Rojo! ¡Con el alma! ¡Con el corazón! ¡Lo buscaste! ¡Lo anticipaste! ¡De derecha! ¡De volea! ¡De la manera menos pensada! ¡Estamos viviendo un sueño! ¡Creeme que estábamos muertos! ¡Argentina! ¡Agárrate, Francia! ¡Ahora estamos vivos que nunca! ¡Qué orgulloso estoy! ¡De haber nacido en este país! ¡Amamos al fútbol como ninguna! ¡Marcos Rojo con el alma y con el corazón! ¡Nos da el pasaporte a todos! ¡Argentina 2! ¡Nigeria 1! ¡Marcos Rojo! ¡El autor del gol! ¡Que va a quedar en el rincón de todos los argentinos para todos los mundiales! ¡El centro de mercado! ¡La volea del menos pensado! ¡De un defensor a otro! ¡El Mundial es esto! ¡Actores de recorto! ¡El Mundial es esto! ¡La angustia! ¡El sufrimiento! ¡El Mundial es esto! ¡La emoción! ¡Solo nos aferramos al reloj! ¡El reloj que va! ¡Que marca 43 minutos del segundo tiempo! ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Tira libre para o ligeria! ¡Agarrate fuerte de la mano! ¡De quien tengas al lado! ¡Hazé fuerte colaborista! ¡Acompanía al comoba! ¡Sacala! 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 ¡44 y medio! ¡Espera la mesa y pipa! Les pido disculpas si les relato con el corazón. ¡No tengo otra forma de hacerlo! ¡Y con qué querer relatar, Rodo!